El Vía Crucis El Vía Crucis En todos los lugares Bendiciones para todos La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descenda sobre todos vosotros Amén Amén Le damos gracias al Señor por estas bendiciones Diciendo Gloria a Dios Saludos desde aquí Desde el Santuario de Nuestra Señora de Lourdes